¿Qué tal? Bienvenido nuevamente a los diálogos tecnológicos de Canieti. En esta ocasión tenemos el gusto de platicar con Mario García de Startup Studio. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido. Bien, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Mario, ¿tus generales? Mis generales, pues bueno, soy regiomontano, ingeniero en sistemas, con una maestría en administración y bueno, pues prácticamente toda la vida he laborado, digamos, en Nuevo León, aunque bueno, cubriendo obviamente diferentes proyectos en toda la república y a veces en el extranjero, pero sobre todo en la industria de tecnologías de información, todo el tema de, sobre todo en temas de innovación y nuevos productos. Y bueno, en los últimos 10 años de lleno en el ecosistema de emprendimiento, también de, digamos, de alta tecnología. Estás como vicepresidente también con nosotros ahí en Canieti, ¿no? Sí, sí, sí. En el área de innovación. Ahí me soportan un poquito, ¿no? En el área de emprendimiento. Emprendimiento. Estabas en innovación, ¿no? Hace unos años, por ahí cuando estaba Héctor. Y ahora, bueno, pues tengo el gusto ahí de apoyarlos en el tema de emprendimiento desde hace unos añitos. Muy bien. Mario, platícanos, ¿qué hace Startup Studio? Mira, es una aceleradora de startups de base tecnológica y a veces el nombre dicen, oye, ¿qué es una aceleradora? Y para dejarlo en temas, en términos castellanos, es como una incubadora de empresas, pero en este caso se utiliza un esquema más acelerado y eso se, a diferencia de las incubaciones tradicionales que eran en 12 meses, por ejemplo, en el tema de empresas o startups de base tecnológica, esto se hace regularmente en 12, 16, 20 semanas. Es decir, apoyas a emprendedores que tengan un proyecto de base tecnológica con un programa de 16 o 20 semanas y en ese programa, digamos, lo llevas de la mano y lo pasas desde una idea hasta cuestiones muy prácticas, 100% prácticas de que valide su problema, la solución que está atacando, su producto, construye un producto mínimo viable, diseña un modelo de negocio innovador, lo lance al mercado, pruebe, obtenga data y lo llevas al final hasta que pueda lanzar su producto al mercado y que pueda presentarle su proyecto a inversionistas. Entonces, esos son un esquema, un programa de aceleración de startups y eso es lo que hace Startup Studio. Ahorita te platico un poquito de una iteración por ahí hacia una versión digital, pero ahorita lo platicamos. Pero eso es básicamente lo que hace. ¿Cuántos años tienes en trabajando con startups? Directamente con Startup Studio del 2014. O sea, vamos para siete años de lleno apoyando emprendimientos. Pero bueno, yo a lo largo de mi historia, yo trabajé muchos años en dos corporativos grandes de telecomunicaciones y tecnologías de información en Axtel y posterior a Axtel, bueno, lancé varios startups propios, algunos sin éxito, uno de ellos con éxito. Me asocié por ahí con dos emprendedores también y bueno, tuvimos inclusive un éxit de ese proyecto en Estados Unidos y bueno, yo decido traerme un modelo de una aceleración que conocimos en Estados Unidos y es donde me traigo un modelo que se llama Techstars, que es una aceleradora. Y tengo la fortuna también de juntarme con 11 empresarios del estado de Nuevo León de Tecnologías de Información, que también creen en el proyecto y entre los 12 es que ponemos capital y lanzamos la aceleradora. Ok. Hay un, digo, de unos años para acá un boom de startups. Este, es como el sueño empresarial, ¿no? De toda la historia de empecé en la cochera y llegué a ser un único, empecé en el garage y llegué a ser una, una, una empresa. Este, ¿cómo, cómo has visto a lo largo de estos años que yo te, yo te tengo ubicado como un referente de toda la parte de startups, todo lo que has trabajado en ella? ¿Cómo, cómo has visto esa evolución? O sea, hay, hay muchas startups, hay pocas, este, este, tienen un buen porcentaje de éxito, son necesarias, este, nos hacen falta más. ¿Cómo, cómo ves el ecosistema de, de, de startups? Sí, mira, pues muy buena pregunta. Definitivamente hace 10 años, digamos, que, que estoy bien metido en esto. Ahorita hay un cambio importantísimo, positivo. Es decir, en aquel entonces el tema del emprendimiento no era tan bien visto, inclusive, sí, no era tan bien visto en ese sentido, ¿no? Ahorita es muy celebrado, ¿no? Es ser emprendedor, es algo que, pues tú lo dijiste ahorita, ¿no? Me llena de orgullo, soy aventado. Hace 10 años, ser emprendedor era, oye, ¿estás desempleado? Sí. Digo, ¿te corrieron? No tienes que hacer, o no, no. Sí, ¿por qué no estás en Cemex, o en Vitro, o en...? Y ahorita, al contrario, ¿no? O sea, ahorita, digo, digamos, en los últimos años, el tema Godín contra emprendedor, sí se ha dado como una moda, pero yo no quisiera decir que es una moda pasajera, ni mucho menos. Es simplemente se le está dando más valor. Creo que en otras partes del mundo, creo que la comunicación y la información y la promoción de casos de éxito a nivel global han hecho que sea más aspiracional, ¿verdad? Oye, quiero convertirme en el próximo Mark Zuckerberg, ¿no? En el próximo Uber, en el próximo Kavak, aquí en México, ¿no? Y ahorita platicamos de los unicornios mexicanos que se tardaron, pero bueno, ya llevamos cuatro, ¿no? En los últimos meses. Entonces, definitivamente veo, y estando metido, tú lo dijiste, en las trincheras, veo cómo ha evolucionado en cuanto al número de emprendimientos. La calidad de los emprendimientos también ha mejorado, sin duda alguna. Las universidades han puesto, yo sé que siempre vamos a decir que no estamos satisfechos o que falta, pero definitivamente las universidades se han puesto las pilas, sé que les falta, pero sí han apoyado, han metido muchos programas de impulso al emprendimiento, algunas más que otras, y otros actores, ¿no? Bien que mal. La iniciativa privada también le ha invertido, ha volteado a las startups, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda, la iniciativa privada, insisto, hay gente que dice, oye, están muy atrasados o no, dependiendo, pero de que ha habido un cambio, de un cambio, ya puedes ver más de, no sé, más de 10, 12, 15 fondos de Corporate Venture Capital, que son estos fondos que invierten en startups, pero fondos corporativos, que es, digamos, en la escala, es lo más complejo, digamos, en un corporativo que se mete en el lado, en temas de emprendimiento, porque muchos se meten con hackatones, se meten con algunas incubadoras o aceleradoras internas, pero ya llegar al grado de estar invirtiendo en startups es algo que se veía mucho en Estados Unidos y en otros ecosistemas, pero ya aquí lo hay, en México, ¿no? Y sobre todo con más orden. Es que, o sea, desde mi punto de vista he visto muchas, hay muchas startups que nacen, crecen y nadie se dio cuenta. Este, pudo haber sido una buena noticia y, 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 y toda esta reflexión vino porque, digo, me tocó leer a Malcolm Gadwell, este, y, y después a David Epstein, el de Amplitude, que más o menos se relaciona y, 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 y es el, es el típico sueño que todo mundo quiere decir, oye, yo, yo quiero mi empresa y quiero empezar eso. Yo siento que, que el ecosistema se ha visto muy beneficiado con las incubadoras porque, por un lado tienes la idea y tienes el empuje y el sueño y todas las ganas, pero no tienes orden. Y muchas veces logran un capital, pero fue un capital golondrino, sin ninguna base, que como llegó, pues no vio resultados y se fue. Pero la incubadora llega a ponerle orden, ¿no? A, a, a ese, a, a convertir, sí, a convertirlo de una buena idea a una realidad. Este, eso yo siento que es muy importante. Ahora, si uno se pone a analizar, este, este, las clásicas, las que comentabas ahorita de Zuckerberg y todo eso, bueno, tuvieron una oportunidad, se encontraron con, la supieron aprovechar, este, y, y, y fue un garbanzo a libra. Eh, la incubadora puede lograr que se repita esa magia, pero con un poco más de orden, ¿no? O sea, trabajas tú con, con, con el tema, o trabajan ustedes con el tema del fracaso. O sea, tienes que fracasar para, para, para entender, ¿no? Y muchas veces la generación nueva no quiere, no quiere sufrir ese fracaso, ¿no? Claro, de hecho, los emprendedores más exitosos han tenido, han tronado una, dos o tres empresas. Eh, está ese tema, o sea, es más, hasta los fondos valoran más a un emprendedor que, ya fracasó, que a uno que no ha fracasado. Ok. Y eso es algo que. Eso es muy importante. Sí, porque muchos emprendedores era, eh, que, oye, voy a ocultar, ¿no? Voy a, voy a ocultar que fracasé con esos dos startups, y al contrario, o sea, como, como, como inversionista dices, oye, qué bueno que fracasó, que aprendió, volvió a fracasar, pero mira cómo mejoró, iteró, posiblemente la tercera es la vencida, ¿no? Oye, eso no, eso no me lo esperaba, o sea, es, es, es muy bueno, eso. Así es, o sea. Se lo pones en el, en el, desde el punto de vista de un boxeador, dices, oye, pues quieres el que nunca ha perdido, pero acá queremos al que ha perdido y se levantó, y al que sigue. Y que mostró mejoras, y a lo mejor perdió una segunda vez, pero te demuestra que no quedó, digamos, por él, que fue circunstancial, entonces definitivamente es un aprendizaje, o sea, es una realidad, inclusive, le podemos decir fracaso, ¿no? Pero los, los pivoteos, que se le llama este concepto del pivoteo, ¿no? Que viene en términos de básquetbol, de, de que te mueves en el mismo eje, eso es natural, o sea, YouTube fue como la segunda o tercer pivoteo de un producto que era de citas, creo, en un principio, Facebook no era lo que es la mayoría, o sea, son tres. TikTok era Vine, ¿no? Era Vine, o sea, lo que es ahorita en TikTok era como Vine, ¿no? Era como Vine, pero era, creo que se llama Musical.ly o algo por el estilo. Sí, o sea. Sí, y todos, si tú investigas y lees un reporte de pivoteo de startups, te vas a dar cuenta que la mayoría empezó aquí y terminó acá, se llamaba Odeo, Twitter, era otra cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces, también un punto como conclusión importante cuando estás apoyando emprendimientos en una etapa temprana es, son los fundadores, o sea, porque los fundadores hacen la diferencia y son los que van a hacer ese pivoteo. Es decir, la apuesta de una aceleradora o de un inversionista ángel en un principio no es tanto en la idea de Juan Carlos o inclusive el producto que trae Juan Carlos, no es en el emprendedor Juan Carlos, porque si yo creo que tiene un gran potencial, sé que va a tener que pivotear muy probablemente. Sé que probablemente va a tener ciertos tropezones, pero yo le apuesto que se levante. O sea, tú no le apuestas a la idea, le apuestas a la persona con ideas. Es correcto. En la etapa temprana, así es. Ok. Así es. Ya cuando estás en una etapa mucho más avanzada, ya cuando la startup ya levantó una ronda A y va a una ronda B, obviamente los fundadores siempre son claves, pero digo, lo hemos visto en ejemplos de empresas muy grandes. Y son más que esquilosos. Sí. No, es que pues ya tiene procesos, ya tiene governance, ya tiene una estructura muy grande. Digo, vamos a hacer el ejemplo de Apple. Yo soy un Apple fan. Cuando fallece Steve Jobs, pues todos pensaron que iba a morir la compañía. Bueno, iba a morir, pero iba a ir para abajo. No tengo el dato exacto, pero la compañía ha crecido varias veces el valor. Desde el 2012, por aquí que falleció nueve años, ¿no? Se ha triplicado o duplicado el valor, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía ya una estructura que soporta todas esas bases. En un principio, si tú me dices que Steve Jobs iba a salir, iba a dejar a Wozniak solo, o sea, que hay el emprendimiento, ¿no? Entonces, en la etapa temprana, y esa es una recomendación siempre que hacemos, es obviamente ves la idea, obviamente ves qué mercado tiene, pero es la persona, porque sabes que va a pivotear. Puede haber un chavo que llega con una súper idea o una persona más grande, que también el estereotipo de que el emprendedor tiene que tener 19 años. Esa es una falacia. Está comprobado que los mejores emprendedores son como de los 35 a los 45 años. Sí, bueno. Ya se me pasó. Pero bueno, todos creemos que ya se te pasó hace muchos años y no es cierto, ¿no? Y eso habla de la experiencia, o sea, que es importante. Pero bueno, volviendo al tema, es... Veo muy positivo el crecimiento del ecosistema, de los actores, de las aceleradoras, que en efecto, como tú bien dices, le dan una guía, un camino. Tampoco somos unos genios, ¿no? Si no, simplemente seguimos ciertos procesos y sobre todo, acercamos a mentores expertos, que es algo que estamos haciendo ahí con la cámara, con una red de mentores por ahí que hemos platicado. Ese proyecto, ese proyecto, este, tiene, tiene bastante futuro. Yo, yo espero que podamos llevarlo a concretarlo, este, pronto, la verdad. Me estoy comprometiendo aquí en público, ahí para... Ya está apuntado ahí. Ya está apuntado ahí en la lista. Entonces, pero es eso, es también, aparte de que es un proceso, los acercas con gente que sabe y que ha fracasado, ¿no? Y que te puede decir, emprendedor, ya me pasó esto, ya me pasó lo otro. Al final, las decisiones del emprendedor y también una cosa que buscamos que estén abiertos, ¿no? A escuchar y a tomar sus propias decisiones, pero, pues, es eso, no es o que toques menos puertas o acortar ciertos tiempos. Al final del día, el principal, y eso lo hemos vivido en todos los proyectos que hemos apoyado en los últimos años, centenares de proyectos que hemos tocado en ese sentido, y hemos apoyado más o menos, ¿no? Pero generalmente el tiempo es el peor enemigo de un emprendimiento. Entonces, ¿en qué sentido? Fíjate, ¿en qué sentido? En que si te tardas mucho, armaste un equipo, batallaste para armar un equipo de cofundadores, ¿no? Yo traigo mi emprendimiento, te invito, Juan Carlos, no te puedo pagar lo que vales, pero te ofrezco un pedazo de mi startup, ¿no? Oye, vente, no te puedo pagar la experiencia, lo que traes, pero te doy un X porcentaje. Tú dices, oye, yo también quiero ser emprendedor. Entonces, vas armando un equipo que al final del día tiene la emoción y tú dices, Mario, yo estoy contigo porque creo en tu proyecto y porque, pues, me interesa ser accionista de un startup que va a ser el próximo CABA o BITSO, el próximo unicornio. Pero, ¿qué pasa si pasan cinco meses y tú sigues ganando tu sueldito pequeñito, emprendedor, y este próximo BITSO o próximo CABA, tú no está creciendo? Entonces, dices, ah, caray, o sea, pues, tengo familia o tengo otras responsabilidades o me están hablando los desarrolladores que a veces batallan mucho técnicamente en tiempo. ¿Cinco meses, dijiste? Sí, cinco meses o siete meses o nueve, o a veces catorce meses. Pero, espérame, o sea, ¿en cuánto tiempo esperas darle la vuelta? O sea, yo creo que, digo, los buenos negocios que he planeado, según mi experiencia, pues mínimo tienen que tener unos dos, tres años para madurar y para empezar a generar. Entonces, acá es más rápido. Mira, muy buen punto y nos podemos quedar aquí unas dos horas discutiendo sobre eso. Depende mucho de la industria. ¿Será que yo estoy más enfocado en el tema de digitales, proyectos digitales, proyectos de base tecnológica? Si fuera biotecnología, si fuera, inclusive, el tema de digital health care, el tema de medicina digital, pues sí, los tiempos son más grandes, ¿no? Pero estamos hablando de un SaaS, ¿no? De un software as a service. Estamos hablando de una app, de un marketplace. Los tiempos se acortan muchísimo. Tú puedes lanzar una MVP en un mes, dos meses y empezar a probar atracción, empezar a invertirle un poquito en redes sociales. O sea, ya los tiempos son mucho más cortos. En efecto, no estoy diciendo que tenga que ser rentable en nueve meses o en diez meses. No, pero que ya le veas yo un rumbo que hizo, oye, va caminando. O sea, a este sí le he puesto. Si me quedo otros catorce o seis meses. Claro, ya veo. El punto central, y es algo que platico mucho con los emprendedores, es el tema del Product Market Fit, que es un término por ahí anglosajón de la misma metodología de línea Startup, que por cierto recomiendo. Esta metodología lo que dice es, pues, crea tu producto mínimo viable, lánzalo y empieza a probar a tu cliente a que lo encontraste. Cuando encuentres el Product Market Fit, es cuando ya encontraste un cliente con ciertas características muy puntuales y que ese cliente ya te demuestra que quiere tu producto y que está dispuesto a pagar por él. Porque en el tema digital siempre vamos al tema de muchos están dispuestos a tomarlo gratis, pero no pagarte por él. Y hay una pequeña gran diferencia. A mí me enseñaron que un proyecto es realidad. Dice, cuando el cliente tiene la necesidad, tiene el dinero para pagarlo, y tu producto puede sobrepasar sus expectativas. Cuando no se cumple ninguna de las tres, como que el proyecto se desbalancea. Y tienes razón. O sea, cuando el cliente dice, ok, lo probé, me gustó, yo sí pagaría por él o me quiero quedar con él. Es cuando tú dices, ok, esto ya está arrancando. Así es. Ya encontraste ese fit de ese tipo de cliente y ya te das cuenta que también es repetitivo, ¿no? Es decir, no fue una suerte con Juan, con Pedro o con la empresa A o la empresa B. Es, ya encontré uno, ya vi que lo puedo replicar sin tanta fricción. Y es donde dices, oye, ¿ya qué necesito ahora? Ahora sí ya necesito dinero, digamos, para meterle y poder crecer de cinco a veinticinco a cincuenta y cinco de forma exponencial, ¿no? Entonces, ese es como el santo grial de decir, pum, me encontré ese momento. Es complejo y ese se prueba mucho experimentando, 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 hasta que lo encuentras y meterle todo, todo, toda la carne al asador, como se dice por ahí, ¿no? Tú lo tomaste de la mano y lo llevaste hasta ahí. Mi pregunta es, ¿cómo lo seleccionaste? Porque cuando lo seleccionaste no tenía nada, o sea, evidentemente no seleccionas a cualquiera. Así es. O sea, ¿cómo seleccionas a quién apoyar? ¿A qué estar? O sea, ¿qué elementos ves? O ¿cómo evalúas? Dices, ah, este vale la pena apoyarlo. Mira, cabe recalcar que depende mucho también de la etapa y del apoyo que le estés dando. Es decir, con una aceleradora, pues los buscas en cierta etapa un poco más temprana, a diferencia, por ejemplo, con un club de ángeles inversionistas, donde ya tus exigencias o la etapa que buscas son similares los indicadores que analizas o los temas que analizas, pero obviamente eres mucho más exigente en un club de ángeles, por ejemplo, que en una aceleradora. Y ni se diga con una incubadora, ¿no? Que está en una etapa más temprana. El club de ángeles es un chartán, para los que no sabemos, es un chartán. O sea, hay gente con dinero dispuesta a apostarle a un proyecto que a juicio de ellos vale la pena. Así es. Ok. Así es. Pero ya es más madurito, ya tiene números, ya tiene resultados, ya tiene experiencia. Sí, depende del club. Generalmente hay algunos clubes que son más exigentes que otros, algunos que se van más a la etapa temprana, pero definitivamente, digo, ahorita me entro, digo, soy miembro fundador también, junto con otros, ya somos como cincuenta y pico empresarios de Nuevo León y del noreste y de Estados Unidos y de México, que formamos parte de un club de ángeles inversionistas que se llama Angel Hub. Y este club invierte en startups que estaba temprano. Ahorita te platico un poquito lo que he vivido ahí. Pero sí, su exigencia es mayor porque hay un mayor compromiso monetario y por ende buscas ciertos indicadores. Y en una aceleradora también invertimos dinero, ¿no? Para que opere. Pero no, en el caso de Startup Studio, no se le invierte directamente a los emprendimientos. Hay algunas aceleradoras, como 500 startups que están en Ciudad de México, que sí invierte. Aparte del programa de aceleración, le invierte 65 mil dólares a cada proyecto. Entonces, su grado de exigencia sí también tiende a ser a veces un poco mayor por el mismo compromiso del dinero involucrado, ¿no? ¿Cuáles son las características que básicamente ven los dos aceleradoras y ángeles? Insisto, con diferente profundidad. Lo primero es el equipo. Una, que sean un equipo de cofundadores, no que sea un solo founder, como se le llama por ahí. Difícilmente, aunque sí también se aceptan, inclusive en Estados Unidos, Y Combinator, Techstars, 500 startups, sí llegan a aceptar solo founders, que son emprendedores ahí solitarios, pero las estadísticas dicen que el grado, el potencial de éxito de esos emprendedores solitarios es mucho, mucho, mucho menor que un equipo de cofundadores. Entonces, algo muy básico es, ¿vienes solo, Juan Carlos, o vienes con un equipo? Oye, vengo solo, Mario. Ah, ok. Difícilmente eres un todólogo. Y aunque lo fueras, fíjate, a veces dicen, sí sé desarrollar, también vendo, también hago el producto, pero está el grado de la motivación, del tema ya de motivación. Si un día no tienes ganas de trabajar por X o Y, ¿quién te va a levantar? Para eso están los cofundadores, ¿no? Oye, nos quedamos de ver, oye, ¿qué onda, no? Entonces, hasta para esas cosas tan triviales o básicas, es importantísimo que estés rodeado de cofundadores que estén alineados y que te levanten y luego tú los levantas. Cuando ellos también están, o sea, el emprendimiento es dificilísimo, ¿no? O sea, es apasionante, pero difícil. Hay una práctica de venta de cambaseo, que por lo general van en bola o van en parejas. Y es por eso. O sea, tú vas a tocar la puerta y te van a batear, pero vas con un amigo y, no, pues vamos a la siguiente, y ahí vas platicando. Entonces, si tú vas solo, como dices, te vas solo, pues ya nomás te falta una lata para patearla y que llueva. O sea, la depresión es mucha. Entonces, ok, hace mucho sentido. O sea, tú estás buscando un equipo, un equipo motivado. Claro, comprometido, motivado y que te complemente precisamente las funciones. Me gustó la analogía, la voy a utilizar después en alguna charla, ¿no? Sí. Pero es eso que, en la parte motivacional es eso, ¿no? Te cierran muchas puertas en el emprendimiento. Si vas solo, pues me pongo a hacer otra cosa, ¿no? Y acá, en la buena analogía es, pues hasta lo agarras hasta el sentido gracioso. Ah, mira, ahora sigues tú, ¿no? Ahora sigues tú, a ver qué le vas a decir. Te vas retando. O sea, hay un montón de dinámicas que van saliendo, pero así se hace. O sea, se utilizan parejas para evitar la frustración, porque aquí es una cuestión de probabilidad. O sea, le tienes que pegar a milcas para que te contraten dos, tres. Entonces, tienen que hacerlo así. Entonces, me hace mucho sentido lo que dices. O sea, estoy buscando un equipo motivado. Este, y obviamente, pues si son jóvenes, pues están súper motivados para hacer. Ahora, te topas con, te topas con jóvenes que creen que lo saben todo y que tienen el mundo en sus manos, este, y que, pero necesitan de ti. Necesitan de tu, de tu experiencia o necesitan de tu equipo, de startups para levantarlos. O sea, ¿cómo, cómo rompes esa, esa barrera? Ese que es mía la empresa, este, yo lo sé todo. Tengo el santo grial, este, pero no te lo quiero compartir. Porque también es difícil, ¿no? O sea, yo tengo, yo tengo la idea, pero se la voy a compartir a Mario o le voy a compartir mi hijo, mi proyecto. O sea, ¿cómo se, cómo se da eso? Pues digo, es un tema sumamente complejo. En efecto, hay que saber cómo manejar. Es mucho relación de confianza, ¿no? Lo que hacemos nosotros y hemos aprendido con la experiencia es respetamos muchísimo a los emprendedores de cualquier edad. Sean de 18, 19 años, hemos tenido emprendedores de 17, 18 años en un equipo, ¿no? Hasta emprendedores de 50 y pico años, ¿no? Entonces, primero que todo, hay que ser muy respetuoso. El proyecto es tuyo y eso se respeta. Las decisiones al final van a ser tuyas. Al final, las aceleradoras tienen un porcentaje minoritario, ¿no? Generalmente alrededor del 6%. Tú lo vas a hacer, ¿no? Entonces, sí también hay un poquito el tema de educación, de también que ellos agarren la onda de que, pues, tiene que haber un involucramiento para que haya más valor de la aceleradora. Pero al final, pues, vas a seguirle tú, ¿verdad? Entonces, de los dos lados tiene que haber la apertura, tiene que haber mucho respeto. Lo que le decimos a los emprendedores es escuchen. O sea, escuchen. No se bloqueen porque no van a poderle sacar provecho. Al final, toma tú la decisión que quieras. Aunque no me guste. Y lo mismo le decimos a los mentores. Le puedes decir lo que quieras. Si no le gusta y si no la hace, respétalo. Y creo que ellos mismos, los emprendedores, se dan cuenta, ¿no? Después, oye, no siempre tiene razón el mentor, by the way, ni la aceleradora. Pero algunas veces es, sí, cierto, tiene razón. Entonces, sí tenemos que buscar enseñar un poquito tanto a los mentores de la red como al mismo staff, como a los mismos emprendedores, un principio que haya esa apertura, ¿no? Y insisto con ese respeto de que tú eres, somos socios. También el interés, y esa es la ventaja, que tenemos un interés común, de que la empresa valga mil millones de dólares, ¿no? En los próximos años, ¿no? Entonces, lo que te digo va a ser constructivo, tómalo de esta forma, ¿no? Entonces, el equipo es el punto número uno que una aceleradora evalúa. Y también un club de ángeles. El número dos, generalmente, es que tengo un mercado grande. O sea, que la idea, el producto, esté en un mercado suficientemente grande. Entre más grande, mejor todavía. Si está en un nicho muy particular, un mercado muy pequeñito, pues vas a tener que obligarlo a que tenga una participación mucho mayor para poder agarrar un valor. Porque al final la apuesta es a que la evaluación sea amplia, ¿no? Sea grande, sea exponencial. Entonces, siempre se evalúa el mercado. Número tres, que también el equipo tenga un modelo de negocios que pueda crecer de forma exponencial, que pueda escalar rápidamente. En el tema digital es importantísimo buscar siempre que sean escalables esos negocios, ¿no? Y el ejemplo más común o más choteado, ¿no? Es el de Airbnb con los hoteles, ¿no? Con las cadenas hoteleras, ¿no? ¿Por qué Airbnb vale más que... Estaba viendo el otro día un reportaje, ¿no? Y bueno, eso está muy público y muy circulado, ¿no? Airbnb tiene una evaluación de datos más o menos de entre 20 mil, 30 mil, 40 mil millones de dólares, ¿no? Esta marketplace, ¿no? De cuartos, departamentos, etcétera, ¿no? Las posibilidades son infinitas y inversión mundial. Es correcto. Vale más. Estaba viendo que como 15 cadenas hoteleras, las más reconocidas. Y el punto es, es ridículo. ¿Por qué? Si estos tienen hoteles, infraestructura, y estos no. Pero es lo que tú dijiste, ¿no? El potencial, las posibilidades de que crezca este, de forma exponencial, a que crezca la cadena de hoteles, pues es igual de diferente, ¿no? Y es que tradicionalmente, hace muchos años, te evaluaban por lo que tenías, o sea, por tus activos, por tu infraestructura. Y desde que empieza la, la, el boom de las páginas web y todo eso, empezaron a evaluar potencial. Sí. O sea, el, el, el valor, el valor de, de, de Facebook, de, de WhatsApp, de Instagram, es el potencial de, de crecimiento, la base de datos que tiene, o sea, es hasta dónde puede llegar, o lo que puede llegar a ser con eso. O sea, no tanto los servidores que tengan en, en donde sean, y, o sea, eso no importa. O sea, es, es, o sea, cambia esa, esa evaluación. Sí, es. Digo, estamos hablando de una industria de tecnologías de información. Digo, pues estamos, Scaniati, más que todo digital, en ese sentido, ¿no? Toda esa, todo ese análisis y todo eso, ya los tomaste. Este, para ese punto, ¿ya hay un acta constitutiva? ¿Ya hay una, este, sociedad establecida? ¿O cómo, cómo se establece con el startup? Mira, depende muchísimo de la aceleradora. Ahorita te estoy platicando de un modelo tradicional. Traemos por ahí un proyecto muy interesante que es una aceleradora digital. Y hace algo similar, pero de forma remota, ¿no? Y esto es, lo hicimos mucho antes de, de cómo se llama, del COVID. Creo que tuvimos visionarios en ese sentido, ¿no? De empezar a apoyar de forma remota con contenido de un tipo programa de aceleración, pero a través de una plataforma digital, ¿no? Entonces, las diferencias es que en un modelo tradicional sí es más factible que puedas pedir un 6% de acciones, por ejemplo, que es lo que hacía Startup Studio en el modelo tradicional. Pero este nuevo proyecto digital es diferente al modelo, ¿no? Ahorita todavía no estamos, no se está pidiendo acciones, pero sí hay un cobro. A diferencia que en el otro no hay un cobro y sí hay acciones, ¿no? Entonces, porque... Hay flexibilidad. Hay flexibilidad. De hecho, muchas aceleradoras varía su modelo, ¿no? Hay algunas que te piden el 4%, hay otras que cobran. Entonces, ahora sí que depende y por eso también mi recomendación a los emprendedores es que escojan la aceleradora adecuada, ¿no? Así como también le digo a los startups ya más avanzados que busquen el fondo adecuado a sus necesidades, adecuado a su perfil y que haga feed, ¿no? O sea, ya la gran fortuna es que hay opciones en México de aceleradoras, hay opciones en México de fondos, hay menos clubes de ángeles, pero hay clubes de ángeles ya también. Entonces, que busquen y seleccionen al que más se acopla a su momento, a su etapa, a su industria, a su mercado. Una empresa que tiene PyME, que tiene muchos años instalada en un nicho chiquito, que tiene un paquetito y vende y todo eso, pero quiere crecer. A lo mejor, digo, independientemente que a lo mejor tiene cinco años estancado ahí, igual le haría falta un acelerador o puede ser un, puede convertirse en un startup o puede aspirar a todo ese apoyo. Muy buena pregunta. Generalmente, una PyME como tal tiene una estructura, un modelo que es difícilmente, que no se parece un startup. La gran ventaja de un startup frente a una PyME es que a pesar de que no tiene esa estructura, sí tiene una mentalidad de crecimiento exponencial, de experimentación, de estar experimentando constantemente, ¿no? Y las PyME son empresitas chiquitas con estructuras, con muchas reglas, con mucha burocracia, algunas de ellas, no estoy hablando en general, ¿no? Entonces, la reforma... Sí, por algo tiene tanto tiempo en eso. Y está estancada, por ejemplo. O porque su mercado, su modelo no es innovador. Entonces, lo que siempre les recomendamos a todas estas empresas es, pues, traten de innovar. Y el, no, es que no puedo mi marca, y no puedo... Sería para la mentoría, ¿no? Claro. Serían candidatos para la mentoría. Para la mentoría de la caneta y no resta, claro que sí. Y es un delicio, ¿sabes qué? Pues puedes experimentar, haz un spin-off, por ejemplo. A veces la recomendación que les hacemos es, sácate una unidad de negocio que es la que quieres experimentar, métele un alto grado de innovación y esa que funcione como un start-up. ¿En qué sentido? Quítale reglas, quítale procesos, quítale los vicios, los cánceres que tienen algunas organizaciones, incluso los corporativos, así también se recomienda, es sácate el spin-off y ese lo aceleramos, lo revisamos y puede llegar a tener un crecimiento exponencial a diferencia de esta pyme. Lo que pasa es que esa pyme, pues, tiene que completar la nómina, la siguiente quincena. Y, 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 y ese, el start-up está en una etapa de desarrollo, de análisis y todo eso, entonces, no necesariamente tiene que ser rentable en ese instante y esa es una gran ventaja para el desarrollo porque dices, oye, estás en pleno, en modo innovación, o sea, aquí echo a perder y me voy para atrás y voy para adelante, etcétera. O sea, ese, es, cambia todo ese mindset, ¿no? Sí, definitivamente, no tiene que venir dirección general. O sea, si quieres que esto funcione, el director general debe estar convencido que tiene que invertirle un poco. Algunos más, otros menos, no se necesita tener los millones porque puede ser un spin-off muy esbelto, muy esbelto, de poco gasto, pero bueno, al menos si tienes una o dos personas o un equipo de la empresa, pues que le estás pagando sueldos con el negocio core, ¿no? Entonces, el director general debe ser un convencido de que va a invertir en un equipo que sacó, que aisló y que dejó prácticamente arriba libre en ese sentido, ¿no? Que le da ciertas libertades, ¿no? Entonces, tiene que haber ese convencimiento y por otro lado, tienes que haber seleccionado a las personas adecuadas y tienes que tener paciencia. O sea, paciencia en cuanto a pérdida de dinerito y paciencia en cuanto a tiempo. Ok. Mario, ¿cómo te ha ido en la pandemia? Bueno, que, que, sin embargo, en plena pandemia se anuncia a Kavak, el unicornio, este, vemos a Bitso, yo soy fan de Bitso, o sea, yo quisiera que todo funcionara como, tan sencillo como Bitso. Ahí tengo unos, este, Bitcoins, este, GBM fue el tercero y Clip. Acaba de salir hace, hace unas semanas, este, device para hacer cobros, ¿no? Ok. Con tarjetas de crédito para las pymes, ¿no? Súper innovador. A mí me recomendaron una Sabadell, que es una especie de banco para inversión, este, y todos lo están metiendo en una app, o sea, todos lo están metiendo en una app y la traes y andas, este, con tu lado. Los neobancos están disrumpiendo por completo la industria financiera y por eso, ahorita, por ejemplo, hay unas evaluaciones grandísimas en el sector financiero, pero todas las industrias están siendo disrumpidas, de la hotelería y turismo, pues ya ni se diga, la del transporte, pues ahí están los ejemplos, ¿no? Inclusive la alimenticia, la de restaurantera, con el tema del COVID, ahorita me preguntaste, el tema del COVID, el tema de Rappi, Uber Eats, etcétera. Se fueron a las nubes. Hay una startup en Regio Montana que se llama Piedirecto.mx que trae un modelo de ese tipo de delivery sumamente interesante, ¿no? que le está haciendo la competencia a ellos, ¿no? Aquí en Monterrey, ¿no? Shoplet, no sé si lo has visto, es otro, es otro que ya no sacas tarjetas, o sea, hay, hay, digitalizando. Sí, o sea, hay un buen número de casos de éxito mexicanos, de, de, de startups. Este, ahora con esta pandemia, o sea, hay historias buenas, malas, ¿cómo, cómo, cómo ha sido el, cómo va el balance hasta ahorita? Porque todavía no acabamos y no sabemos cómo, cómo. Totalmente no. Yo pienso que para ciertas industrias el balance es muy positivo, para muchas otras industrias es muy negativo, ¿no? O sea, es una realidad que, que para las industrias más tradicionales es una pesadilla y que no acabamos de salir, pero para las industrias digitales ha sido algo súper positivo y suena medio duro decirlo, pero los que estamos ahí metidos es aceleró la transformación digital, algunos dicen en un lustro fácilmente, otros dicen la adelantó 10 años, es decir, pues nos obligó, digo, yo siempre he sido tecnológico, tú también, pero hay muchísima gente que no quería usar Uber, que no quería usar pedidos a casa, que no quería usar Zoom, quería, puras juntas presenciales y la pandemia los obligó, entonces, en ese sentido, digamos, veo positivo el tema de la transformación digital, veo positivo, insisto, no tiene una connotación y ojalá que no hubiera existido, pero, pues hay que acoplarnos, también el mensaje es no podemos parar las pandemias, desafortunadamente. Pues no, y ahora tienes que preparar tu, tu, tu planeación financiera para, porque puede venir otra, ¿no? O sea, para estar un mes, un año sin operar o no sé, o sea. A tu fuerza del trabajo, ¿no? De hecho, hace poquito acabo de ver saliendo a Sofía de Bolsa Rosa, que es una startup regiomontano, súper exitoso, que trae una solución de trabajo remoto, precisamente, y ese, pues, este club de ángeles que te estoy practicando, Angel Hub, acaba de invertir en Bolsa Rosa, ¿no? Beyond Work, que se llama, ¿no? Entonces, precisamente por eso, ¿no? Sacándole provecho a esas necesidades que tienen las empresas hoy en día con la pandemia, ¿no? Y toda, toda una ingeniería para, para, para optimizar toda la, la función de, de capital humano dentro de la empresa, o sea, muy, muy, muy interesante todo lo que está haciendo Beyond Work. Este, oye, está, es un tema que nos puede dar aquí unas dos horas, ¿no? platicando de, de todo esto. Me tocó estar en una parte de la plática de, de, de Kavak que convocó este... Founder Institute. Sí, este, está muy interesante la... Esa es otra aceleradora de San Francisco que viene a Monterrey. Ok. Y, bueno, también un modelo también muy interesante. Como siempre he dicho, ¿no? Las aceleradoras no somos competencias, igual que los clubes de ángeles. Ojalá que hubiera más clubes de ángeles en México, más aceleradoras, más plataformas digitales de impulso a emprendedores. En ese sentido, bueno, pues estamos contentos. Yo estoy involucrado también por ahí apoyando a la iniciativa de Founder Institute que la trae Rogelio de los Santos y armó un súper equipo. Está por ahí dos mujeres también muy exitosas, ¿no? Astrid y Sofía Machuca que, que están lanzando y, pues bueno, convocaron esta plática con Adolfo Abatz, ¿no? El, el Founder y CEO. Sí, sí, bastante, bastante, bastante interesante y me imagino que ese tipo de, de testimonios incentivan más a que salgan más, este, este, más startups o más iniciativas o, o el que traía la idea se aviente o se anime para, para, para emprender, ¿no? es un, es todo, es todo, es todo un tema, ¿no? Sin duda, la mejor promoción al emprendimiento y a la inversión son los casos de éxito. Sí. O sea, es un círculo virtuoso y por eso Silicon Valley es muy bueno como ecosistema, pero porque también tiene una muy buena maquinaria de promoción de esos casos de éxito y dices, oye, yo quiero hacer el próximo Dropbox, el próximo Stripe, el próximo Rappi, Rappi son colombianos, pero se fueron a una aceleradora en San Francisco que los impulsó, entonces, definitivamente, ¿no? De hecho, nosotros tenemos años buscando casos de, o sea, ya tenemos casos de éxito en el ecosistema del noreste y queremos que salgan más. Te pones a analizar a Uber, cómo medio modificó, antes tenía una gama, ahora se redujo y luego vino Didi y había Cabify, había otro, murieron y se quedó Didi y Uber y luego ya están con este, Didi y Food y Uber Eats, este... Uber a nivel global factura más su unidad de Uber Eats que la de taxis, que la de servicio de transporte. Mucha gente dice, no, no es cierto, no puede ser, o sea, Uber es servicio de transporte. Bueno, la unidad de delivery de comida ya le dio la vuelta y lo superó y eso es a raíz de la pandemia, por ejemplo, pero cómo supieron, estar un poco antes, pero supieron y parte de, terminando esa respuesta, tenemos que saber adaptarnos, ¿no? Nosotros también nos adaptamos, dejamos una oficina presencial que teníamos, hacemos puro home office desde marzo del año pasado, entonces, te tienes que saber adaptar, contratamos Zoom y utilizamos una serie de plataformas digitales, entonces la moraleja y el consejo, ¿no? Tanto para los pymes, para los empresarios que nos están viendo o para los mismos emprendedores es, hay que transformarnos digitalmente, sí o sí, adaptarse al cambio, pero el tema de transformación digital que algunos veían que era como una moda o es una necesidad y aunque tengas una estética, vas a tener que transformarte digitalmente, a lo mejor con los sistemas de cobro porque va a ser touchless, si das cursos presenciales lo vas a tener que hacer por internet ahora porque si no te vas a quitar de un mercado que no te va a contratar, o sea, desde industrias muy tradicionales tienen que transformarse culturalmente hablando, tienes que saber y por eso este tipo de herramientas como Beyond Work, cómo manejar tu fuerza de trabajo remota, que estén contentos, que no se depriman. Es increíble que a estas alturas de repente vas a un lugar y dices solo acepto efectivo, o sea, como que dices ahora sí que no venía preparado, o sea, digo, había un anuncio de una tiendita que no aceptaba más que efectivo y perdías clientes. Mario, ¿qué ha significado La Canieti para ti? Pues bueno, yo tengo varios años ya colaborando con La Canieti, efectivo fijo con varios presidentes y yo creo que es una experiencia muy positiva, al final del día pues creo que te enganchas mucho por la misión y la visión de este tipo de organismos y yo creo que La Canieti pues siempre ha tenido un interés genuino de apoyar a las empresas del ramo, ¿no? De electrónica, comunicaciones, tecnologías de información en este caso, como hay otras cámaras que tienen su propio enfoque, pero me ha gustado ese interés genuino de apoyar, ¿no? Nadie es perfecto pero yo yo he sido testigo de cómo ha buscado alternativas de apoyo desde conseguir fondeos, desde conseguir mentores, desde hacer promoción, desde juntar empresas grandotas con las empresas más pequeñas, entonces la verdad que ha sido una gran experiencia y he conocido gente sumamente valiosa, es otra cosa que yo inclusive ciertas decisiones que he tomado a lo largo de mi carrera y es algo que a lo mejor no he comentado mucho con mucha gente pero han salido de interacciones que he tenido con miembros de cámaras, varios de mis socios en Startup Studio y en proyectos que hemos estado haciendo son de, salieron con relación a la cámara, ¿no? O sea, empresarios de tecnologías de información, entonces yo creo que una experiencia es sumamente positiva con el networking, con el aprendizaje, aprendiendo gente como tú, empresarios como tú y mis colegas vicepresidentes y bueno, los servicios que normalmente la cámara está buscando traer para apoyar los emprendimientos, algunos me han servido, otros no se han acoplado, pero en general pues el balance es, he obtenido servicios interesantes, gente muy importante y muchas cosas de programas, de acercamientos te dan también lo que se hace normalmente en la cámara, ¿no? Te acerca con el gobierno si quieres hablar, si quieres pedir, si quieres exigir, te acerca con corporativos, ¿no? Te abre las puertas, entonces... A ti te tocó la, te ha tocado esa transición de pasar de una cámara de fondos a una cámara sin fondos, este, que yo espero que al final sea benéfico, porque había muchos que estaban por la parte de fondos y era muy bueno, ayudaban bastante, pero al momento que desaparecen pues dices, oye, tengo que generar valor de alguna otra forma y ahí viene esa parte, la vinculación yo creo que es el valor más grande que puede estar generando la cámara. Ahorita estamos acercándonos con gobierno estatal, seguimos con las universidades, con la iniciativa privada y pues tratando de generar valor por medio de la plataforma de Vintech, lo que viene de mentorías que yo siento que le va a hacer mucho bien a esas pymes que ya, como digo, no son startups, pero requieren de ayuda, o sea, esa parte este, es muy importante y es lo que han estado haciendo de ayudar a ese desarrollo si hace mucha falta, o sea, ahí es es la diferencia de irme por el camino de piedritas e irme por el camino pavimentado, o sea, no deja de ser difícil, pero para qué te vas a tropezar donde todos ya sabemos, o sea, vamos a enfrentarnos a retos nuevos mejor, o sea, este, muchas felicidades, Mario, este, la verdad es que lo que están haciendo este, es un, este, digo, no deja de, digo, vamos compartiendo el riesgo, o sea, también comparten el beneficio, pero también están compartiendo un riesgo con, con empresas que todavía no sabemos si van a, 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 a caminar o no, o sea, entonces estás, o sea, ahí va dinero, va conocimientos, va cocheo, este, y la verdad sentimos que, yo siento que es lo que la industria necesita, este, necesitamos más de ese apoyo porque si no sumamos, este, va a ser muy, de por sí ya todo está muy complicado, ya no tocamos el tema de cómo te digo con, con, con las iniciativas de gobierno federal, este, para, para desarrollar, este, sabemos que están complicadas o están hasta cierto punto inciertas, pero yo creo que sumando, este, es el camino correcto para, para salir adelante. Sí, yo, yo cerraría nada más con el tema de la importancia de la unión entre los corporativos, las grandes empresas o las empresas inclusive medianas con el emprendimiento, o sea, tiene que haber una relación muy benéfica entre ambas partes, a veces se piensa que yo soy un startup y no me acerco al corporativo o yo soy un corporativo y no tengo nada que hacer con startups, eso ya quedó atrás, ahorita en el presente, ya las iniciativas de Open Innovation de los corporativos de las empresas están volteando a ver y están agarrando a los emprendedores están acercando a los startups que les acelera muchísimo el lanzamiento de un producto o les mejora un proceso interno y ahí se le... Pueden desarrollar una unidad nueva claro, claro. Pueden estar dentro de mi mercado, no sé. Entonces la recomendación que yo hago es hasta empresas medianas, ábranse, estén viendo qué emprendimientos hay, qué pueden absorber, busquen emular prácticas de esos startups de agilidad, de velocidad y bueno, y también los startups de los emprendedores siempre les digo, ábranse, a acercarse con las empresas, a estar abierto, a aplicar para las convocatorias que ya hay, aceleradoras corporativas como esta nave de Alestra, por ejemplo, que tiene una aceleradora corporativa y tiene cinco años con mucho éxito acelerando startups que luego los vincula con su base de clientes, pues es un no-brainer, ¿no? Para yo que tengo una startup, por ejemplo, de business to business, pues mejor voy con Alestra que tiene miles de clientes, ¿no? Entonces es ese tipo de cuestiones que luego podemos seguir platicando un poquito y que la Canieti por eso tiene un brazo de emprendimiento precisamente para ayudar a que sus miembros pues tengan beneficios acercándose al emprendimiento, pero yo creo que también mucho es fomentar eso, Fomentar que la industria empresarial emprenda y que se acerque a los emprendimientos para que se genere un círculo virtuoso, Yo pienso que se ha modificado la mentalidad de las empresas. Antes era mucho celo profesional, no te quiero decir qué hago ni qué planes tengo ni cómo y secreto, pero ahorita es oye, vamos a compartirlo y vamos a sumar, o sea, como que antes se cuenta de que el que lo platique no quiere decir que se van a poner a hacer lo mismo que tú, o sea, cada quien está en su onda, sí, sí, o sea, mejor sumemos para ambos ser más. Mario, muchísimas gracias. Muy buena, muy buena plática, te agradezco mucho tu participación, este, los, ahora es así, los invitamos a que se suscriban, compartan, este, y si no les gustó, pues no digan nada. Muchas gracias, gracias a Nordata, nuestro patrocinador, este, gracias a ellos es posible este podcast, muchísimas gracias, por favor, este, compartan y platiquen sobre esto, vamos a dejar los datos de Startup Studio en el, en el video para que se comuniquen contigo los que, los que quieran acercarse, los que quieran, este, saber más, más de ustedes, muchas gracias, Mario. gracias, gracias por la invitación y encantados de seguir compartiendo en esta, en este programa, ¿no?, que, que, que agrega mucho valor y definitivamente, inclusive les vamos a dar por ahí unos, unas becas para el programa digital que traemos por ahí de aceleración para Startups, entonces, por ahí te los, te los vamos a liberar y es un beneficio de la cámara también va a poder ofrecer a los que nos estén escuchando. y viendo también. Gracias. Gracias. Terminamos. ¡Gracias!